Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora. He entendido que todo lo que Dios hace, será eterno. Si hoy eres orfugoso, no endurezcáis vuestros corazones. Jesucristo es mi fuerza, mi fortaleza. Que te apitas en la vela, como centella. Los demonios que te fueran, fíjate y siéntete, Dios la cante. Jesucristo es mi fuerza, mi fortaleza. Que te apitas en la vela, como centella. Los demonios que te fueran, fíjate y siéntete, Dios la cante. Juanas, silencio, volte, Jehová. Déjale el ojo y la ira. Confía en el hielo, todo bien. Ya pintarás en la tierra. Juanas, silencio, volte, Jehová. Déjale el ojo y la ira. Confía en el hielo, todo bien. Ya pintarás en la tierra. Encomienda tu camino, va, Jehová. Y el te concederá, lo que pidas te dará. Jesús que la habitará, porque la heredará. Y tu justicia, como luz, se le exhibirá. Jesucristo es mi fuerza, mi fortaleza. Que te apitas en la vela, como centella. Los demonios que te fueran, fíjate y siéntete, Dios la cante. La actividad y eficacia en la palabra del Señor. Más hunderte que todas las patas de tu filo. Y venez, otra partida, el alma y el espíritu. Y si el de pensamiento es la intención del corazón. Pon atención a mi canción, la que compongo es corrupción. Pero si escuchas su voz, no endurezca tu corazón. Dan oración. Que el que más santa es su presencia, con castigo nuevo. Papá, yo vayalo, con ti vivo y en ti creo Jesucristo es mi fuerza, mi fortaleza Que te habito hasta la escuela, como centella Los demonios que te afuera, fuera Véngate y siente de Dios la candela Jesucristo es mi fuerza, mi fortaleza Que te habito hasta la escuela, como centella Los demonios que te afuera, fuera Véngate y siente de Dios la candela ¿Quieren más? Ahora, les vamos a dar Palabra con flor ¡Retico! Acuérdate mi flow, porque me suelto ahora Tenemos sución, que más viene de Jehová Esto no es ploma, hablo de su gloria Y desde los cielos nos cubren su sombra Su salvación y su intención fue dar su hijo por amor Para el que perseveren lo hiciera con pasión Te remostro en su amor, para quitar tu temor Y luego concederte lo que pide el corazón El sustento es mi fuerza, mi fortaleza Que a mi no se la apela, como centella Los demonios que te afuera, fuera Véngate y siente de Dios la candela